Somos Granavilla. Somos barrio. Somos vecinos. Somos unión. Somos coalición. Somos Los Blanquitos. Pues a mí me gusta vivir en el barrio de Los Blanquitos porque yo nací aquí, me he criado aquí y esto es un barrio de muy buena gente. El barrio de Los Blanquitos necesita muchas cosas. Sanear las calles, un buen asfaltado, pero bueno, poquito a poco. Para mí Los Blanquitos es barrio. Para mí Los Blanquitos es buena gente. Somos el desierto. Aquí en el barrio somos muy tranquilos. Tenemos un centro muy bueno, que es lo mejor que ha tenido el desierto y lo pasamos muy bien. Me gustaría tener un centro de tercera edad aquí en el desierto. Bueno, había unas calles muy malas, no podían entrar las ambulancias y hoy, gracias, tenemos una calle nueva. En política municipal, aparte de lo que se suele pedir, de compromiso, trabajo, dedicación, hay un elemento fundamental que para mí es muy, muy importante, que es el amor. Ese amor lo que hace es que sea cercano hacia el vecino o la vecina, hacia las personas y ahí descubres efectivamente las necesidades del pueblo. Y en ese sentido yo creo que el trabajo en los últimos años ha sido más que destacante. Yo la verdad que aquí en Los Blanquitos he tenido muy buenos momentos porque desde pequeñita siempre he participado en las actividades que se hacían aquí en el pueblo, como las fiestas en un grupo que había pequeño, también aquí, con mis compañeras del colegio lo pasábamos muy bien. También he sido reina aquí de Los Blanquitos. Pues la verdad que siempre hemos tenido muy buenos momentos porque el pueblo en sí es muy familia. Cuando son las fiestas nos reunimos todos y la verdad que lo pasamos genial. La verdad que este pueblo es un pueblo muy cariñoso, muy familiar y también muy especial. Y me gusta porque hacer antes era lo que había. Hacíamos porretas, hacíamos hijos pasados, hacíamos el vino, carne colchina, se comía todo eso. Los Blanquitos tienen todo lo que necesitan y que vengan a visitarlos a uno y al otro. Y las casas antiguamente que hay también. Se han vendido todas las casas antiguas, el terreno, muchas, muchas cosas de cultura. Sigamos avanzando.